Se la lleva bien Batista, Montenegro y se complicó, Martínez para Castro, peligro, Castro, gol, gol, gol de Argentinos, gol de Argentinos, gol de Argentinos, a los 21 el Pepe Castro por derecha. Pelota larga de Martínez, se va el Pepe Castro sobre la salida de Pompido, que achica tarde, la levanta y la pone sobre el segundo palo y se va sobre la tribuna, Almirante Brown, haciendo un gesto a la tribuna de River, nada delicado. La gana Martínez, la pone larga para el pique de Pepe, sale, se queda, ha cumplido un poco, la pone por arriba al segundo palo, 1 a 0. Corosito, dejó pasar Funes porque no llegaba, venía muy larga, Ruggeri, sigue Ruggeri, no, ahí se equivocó, Martínez, Corsi, hay dos hombres solos para la devolución, lo que puede ser el gol de Argentinos en contraataque, Videla, 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 gol, gol de Argentinos Junior, gol de Argentinos, gol de Argentinos, a los 41 minutos, Mario Videla, el grito de este gol de Mendoza para todo el país, Argentinos 2, River 0. Lo hizo como los que saben, la definió como los que saben, como los jugadores de gran categoría, sin nervio, pegándole de derecha con el revés del botín, arriba de la salida, además bien Corsi, fíjense, táquete, ahí está, gol, como los que saben jugar. Se sigue de blanco el estadio José Amalfitani, está River Play, encabezado por el Beto Alonso, ahora es Neri Alberto Trimpido, quienes se dirigen al centro del campo de juego, uno de los dos protagonistas, para lograr el pasaporte a la final de la Copa Libertadores, ya está en el campo de juego, River Play, una multitud trajo River de este estadio, cuánto hacía, cuánto hacía que no se le dio el marco así. El aplauso, el público ante el saludo de River Play, y va a aparecer Argentinos Juniors, el equipo de la Paternal, que lograra llegar a este encuentro decisivo frente a River Play, logrando los cuatro puntos que restaba, Adrián Domenech, encabezando, Argentinos Juniors, el capitán, y aquí está Argentinos, se persigna Domenech, y ya se dirige Argentinos Juniors, hacia el centro del campo de juego, y en minutos más, ya esto, será realmente la caldera del Diablo Horacio. Y que seguramente el Beto Alonso y movió, comenzó el encuentro, ya están jugando, buscando el pasaporte a la final de la Copa Libertadores de América, River Argentinos Juniors, primera infracción, Batista sobre Norberto Alonso, tiro libre para River, River, público de pie en el estadio, en la cabecera de reservistas argentinos, donde está el público de River 100%, en la lucha de Samendi que se iba, pero había infracción previa de Alonso sobre Olguiri, estiro libre para Argentinos Juniors. Borghi, la incógnita de esta noche, si responderá físicamente, la quitó y se vals a Mendy, a toda carrera del Oriental, el centro, Pavoni con el pecho, echando hacia atrás, había complicado Pavoni, Gordillo ganando en el anticipo River, Pavoni, la pide Gorocito, envió hacia adelante, Olguín, el panza a Videla, se la quitó a Enrique, Hugo Maradona, primer contacto con el balón, Batista, Videla, Videla, el tiro, buscando la sorpresa, y tumpido al córner. Buena, buena prueba de de afuera, es para repetir, a los dos minutos veinte, ahí está Videla, como los que saben, qué bien lo buscó por arriba, vendrá el córner, el propio Videla con pierna derecha, ahí viene el centro, entran varios, Castro, y la mano de Cumpido, salvando la primera llegada en cabezazo de Castro. Clarita llegó, esa marcó mal River en el fondo, y lo perdió Castro, ahí está, miren, la encontró Pumpido, por reflejo, qué le preocupará en este momento, de Chivo Pavoni, de River? Bueno, me preocupa River, que en este momento, pueden ser las pelotas aéreas, pelotas que pueden tirar, el volto a Alonso, y la entrada de Funes, el remate, cruzado, el grado, fíjense lo que la tribuna, que avalanche, no, 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 es dramático lo de la tribuna, tremenda avalanche, tremendo lo de la tribuna, porque acá, toda la tribuna se vino abajo, y justo lo que decía Pavoni, las pelotas cruzadas, mirá cómo lo complican, exacto, pero esto realmente, y perdónenme que me vaya un poco del partido, me preocupa seriamente, buena pelota para Borgui, abierto por derecha, la pide cortita Castro, Borgui, Corsi, Holguín, y le pegó, ahora sí, pegó en el palo, el remate derecha de Holguín, pegó en el palo, y se fue afuera, tres claras para el tiro, y una para River, le quedó para la izquierda, no tenía perfil, le enganchó, dejó pasar a Gutiérrez, el remate derecha, ahí está, la base del palo, no llega a Pumpido, cruza, el arco y se va afuera, compañeros de la selección, en el Mundial Azteca, Borgui juega rápido para Corsi, sale del área Renato, Batista como viene, ¡Palo! Nuevamente el palo salva a River, bombazo de Batista, y el palo nuevamente salva a River, de la caída, ahora infracción contra Enrique, cometida por Villalba, y algo le dice Funes, ahí lo vemos, la repetición, no me gustó la pasada, le rojó un puntapié, Enrique, ahí lo vemos, qué zurdazo, mirá Horacio, con Comba, Holguín, Huguito Maradona, la búsqueda de Videla, enganchó bien Videla, qué bien la hizo, resbaló, no le pudo pegar, no pudo continuar con la jugada, saca Pumpido, se ha silenciado bastante la hinchada de River, Horacio, las dos pelotas en los palos, ¿no? ¿Usted piensa lo mismo, Bernardo? Sí, sí, hablaron los palos, en ya arriba de ese callo, hablaron los palos, el pelotazo buscando el Alzamendi, buena jugada, el rechazo de Videla, había buscado Enrique, rechaza a Domenech, el arco libre, peligro, Gordillo por arriba, desviado, se agarra la cara Gordillo, todo el mundo va muy fuerte, la pelota en este partido, le cuento que me gusta mucho el partido, sí, sí, acá poner con todo, le encanta, Boric se le escapa, pasó debajo de su suela, Borocito, que apareció bien por River hasta el momento, muy bueno, Alonso, Alzamendi hacia adentro, el centro, pegó en Pavón y, Fune, Mila se ha exigido envía el córner, tenía un poco de facilidad, tuvimos seis claras situaciones, de gol en pocos minutos, ¿eh? Corsi, ¿quién grita? ¿quién grita en el banco? Miguel Ángel Leme, es incansable, ¿eh? Ah, no tiene una garganta de oro, ¿cuántos equipos tuvo Leme, en su carrera deportiva? Yo recuerdo cuatro o cinco, por favor. No, más, más, ha militado en siete u ocho equipos, ¿eh? Fran Riaturiantes, sí, unos cuantos, bueno, infracción de Villalba, ¿cuántas quién? la provocó bien Alzamendi, muy buena maniobra, cruzando la cancha. 38 minutos, 20 segundos, River Play, Argentino Junior, 0 a 0, golosito, corto para Alonso, le gustó el veto, pero, Virallé, para la foto, sí, enhorabuena. Borgui, vemos la repetición, puede ser tapa de alguna revista, en cualquier momento está volada, de Virallé, y va a ejecutarlo, Borgui, con pierna derecha, ahí viene el tiro, Héctor Enrique, palomita espectacular, siguió de largo Funes, Villalba, cortito, cuidado que se va Alzamendi, cuidado que se va Alzamendi, picó Funes, pica Funes por izquierda, Alzamendi, enganchó bien, exigido, no, y ahí se lo perdió Gordillo, se apuró Gordillo, y se perdió el tanto River, lo vemos, se complicó Corsi, el remate de Gordillo desviado, Batista, la fría de Videla, ahí llega, la peinó para Maradona, está apareciendo mucho Maradona, en este segundo tiempo, Maradona Corsi, y el corner, Rondilla, puntino, buen remate de derecha, de Renato Corsi, una repetición buena de Maradona también, muy buena Maradona, realmente, Rosón, Esperandillo esa pelota, tenía destino de Reza, una pelota, y Vidal al cielo, qué susto está pasando, Pumplido, con esos remates de fuera del área, Videla, Pumplido, al corner, en lugar de quién, va a entrar el Gordillo, no sabe, él, y creo que Baila todavía no indicó, porque se acercó, al comisario deportivo, tenía la indicación y estaba, 15 minutos, en este segundo tiempo, Videla, Pumplido, aquí al corner, excepcional, con boquillada esa bola, excepcional, el carnetos, qué bien la hizo Videla, lo vemos, en media vuelta, si, precepcional lo de Pumplido, una reacción excepcional, es muy difícil, Carlos, reaccionar con esa pelota, Gorsi, Gordillo, está abierto, Alzamendi, ahí lo vio, buen pase, el Gordillo, con cabeza levantada, Alzamendi, el centro, gol, 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 no, 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 lo vemos, lo vemos, con esa pelota de Funes, lo podemos volver a ver, director, marcó, con mucha anticipación, Bava, Con mucha anticipación Marcón Sí, sí, sí Perfecto Salió el envío de Alzamendi Y Bava tenía ya la bandera levantada Que es en el momento en que debe marcar Martínez con el 24 Marriendo de la Pampa Ingresó por Renato Corsi Sale Troglio Se va Funes La marca de Pavoli Funes Entró al área, el remate Abajo y desviado Queda abierto Castro Descuidó la marca Montenegro Borgui Buena de Borgui personal La rabona al cabezazo De Gordillo y completa Gutiérrez La genialidad de Borgui apareció Maradona Borgui Villalba Batista, Borgui Videla Martínez puede ser Martínez Por arriba del travesaño Desperdició una buena oportunidad El oriundo de la Pampa Clarita situación de igual Clarita Qué bien la puso Videla Se venía rebalando Pumbido Maradona Abierto Martínez Con la derecha Maradona El pecho de Borgui El rechazo de Ruggeri a correr Al Zamendi Y Domenech Sigue Al Zamendi Nuevo foul Queda para Fures Va a tirar Tiró Y esa pelota se fue afuera Había empujón Aparentemente contra Domenech Ahí lo vemos La fuerza de Al Zamendi Y la fuerza de Fures Son las únicas armas que tiene River Para complicarlo a Argentino Videla Paboni Domenech Maradona Martínez Ganó Gutiérrez Sobre la marca de Videla Domenech Se la quita Al Zamendi Se recupera Domenech Paboni Tiempo cumplido Villalba Terminó Terminó Final De estos 90 minutos Relamentarios Dice Gusto Esto se terminó Señores Descansen lo que puedan Porque habrá 30 minutos En dos periodos de 15 El tiempo Rechazo Dice Gusto Dice Gusto Dice Gusto Pedro Castro Servida El corte Borgui Borgui Batista Se lo perdió Héctor Enrique Pide Funes Va el pelotazo Funes Ganó la posición Funes Puede ser Puede ser Puede ser Ahí Y envía el córner Salvando para mí Pellegrini Vamos a ver la repetición Cuando entraba El Beto Alonso Salvó Pellegrini Su pierna Ahí está el tiro Del Beto Pega Pellegrini Y evita la caída De su arco Ahí se sintió Borgui Alzamendi Cacle No lo larga Pavoni Sigue Alzamendi Sigue el Uruguayo Dentro al área Peligro Viene ventaja De Gusto Alzamendi Las piernas El pie La suela De Pellegrini El guiado El corre Uruguayo Uruguayo En todo el estadio Es partido también De Uruguayo Increíble El bárbaro Sin ninguna duda Increíble ¿Quiénes vienen de Uruguayo? ¿Cuánto hace que está corriendo Al Samuelio de esta manera? Viene Charles Tov Al Bambino Veira No es la hora Bambino Pero esto sirve porque Ganó 20 segundos Esto es como en básquetbol El cabezazo de Pavoni Batista Faltan 20 Batista Se está clasificando Finalista De América River Gorghi Todo el banco De River Haciendo señas Que tiempo cumplido Troglio Lleva a Troglio La hizo la personal Y terminó Terminó ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.